hola gente bienvenidos a un nuevo día de motor sport planet vamos a hablar el día de hoy de la última información que salió relacionada a los nuevos fórmula 1 de 2026 ya que automotor un sport reveló más detalles están terminando de afinar el reglamento y hay más detalles sobre los fórmula 1 de 2026 vamos a repasar que detrás de toda esta parte técnica antes invito a suscribirte al canal dejamos un like y activa esa campanita si no te perdes de nada de la información y ya me meto de lleno con los detalles técnicos voy a entrar de lleno con estos autos que van a ser más pequeños más ligeros y más eficientes dado los datos técnicos que tenemos así es en cuanto a las últimas simulaciones muestran que estos monoplazas de 2026 que recordemos que van a tener una batería más grande un mayor componente de la parte eléctrica que va a ser un 50 y 50 comparado con el motor de combustión va a aportar unos 475 caballos bueno las simulaciones como dijimos van a o dieron como resultado que los monoplazas van a ser de media un poco más lento que los actuales pero no más de un segundo en cuanto a los detalles justamente de la parte aerodinámica bueno el alerón trasero como se puede ver tiene cuatro elementos en lugar de dos y tiene tres flaps algo que no me gusta por un lado porque se empieza a complejizar una aerodinámica que en teoría iba a ser un camino más simple que era el objetivo de esta era de 2022 que vimos que se simplificó el alerón delantero se simplificó el alerón trasero pero qué componente más llevan estos alerones bueno tanto el alerón delantero como el trasero tendrán una aerodinámica activa y se está considerando un efecto de DRS otra cosa que se está considerando que tenga parte o que esté dentro de la aerodinámica activa son tanto las alas de vigas como se conoce al bingüin y también los bordes del difusor todo esto es lo que está planteando para 2026 que no sólo sean estos componentes tanto al alerón delantero como trasero sino que también otros componentes puedan formar parte de esta aerodinámica activa en cuanto al difusor se va a limitar la altura del difusor por lo que se va a reducir para una menor exposición al viento hay que ver cuánto no se ha definido el peso si se va a reducir unos 25 a 30 kilogramos el objetivo era un poco más pero por ahora esto lo que han dado de detalles entre 25 y 30 la distancia entre ejes se reduce unos 20 centímetros de 360 a 40 y el ancho de los monoplazas va a pasar a ser 10 centímetros más angosto a ver no es un gran cambio para mí los fórmula 1 son enormes hoy en día pero a ver que no se hayan hecho más grande y que sean un poquito más pequeño con esta tendencia que veníamos hace años que cada vez serán más grandes bueno por lo menos se paró esta tendencia y viendo el mal menor es algo de ganancia en cuanto a que van a ser un poquito más pequeños en cuanto al concepto aerodinámico que hemos visto hoy en día que vemos por ahí un concepto out wash o un concepto down wash son los que estamos viendo y que prevalecen a la máxima categoría bueno este concepto va a cambiar por completo y van a tratar de que el aire se mantenga en el interior o sea que va a ser un concepto in wash así que vamos a ver cómo refleja esto obviamente con el objetivo de limitar todo ese aire sucio por otro lado delante de los laterales y de las ruedas traseras se encuentran en los bajos unos desflectores verticales que también dirigen el flujo hacia el interior otra cosa es que se van a cubrir más áreas de las ruedas con deflectores en el eje delantero como se introdujo en 2022 también para lograr ese objetivo de reducir ese efecto remolino que se forma no con todo ese efecto bueno que ya conocemos que termina alargando el aire sucio así que como dijimos eso también va a favorecer ese concepto in wash van a ser más potente por ese lado van a ver qué tan cubiertos van a estar pero como dijimos estas nuevas simulaciones van a hacer que sean un poquito más lentos pero el objetivo es seguir limitando el aire sucio y como dijimos seguramente vamos a tener el tema de la aerodinámica activa hay que ver cómo se ve reflejado esto en pista bueno sin dudas es un reglamento en el cual no pueden errar ya este reglamento hemos visto que han errado de entrada si bien tampoco le han dado o le van a dar me parece el tiempo necesario para que converja el reglamento pues ya se va a cambiar en 2026 hay que ver también después si este reglamento si bien hace un cambio grande que va a cambiar completamente lo que tenemos que le den tiempo los reglamentos necesitan tiempo para converger y cuatro años no creo que sea necesario para este reglamento que tengamos así que veremos cuánto durará este reglamento que además va con nuevas unidades de potencia que ya lo hemos detallado me voy a hablar un poquito de los liberis que hay así es me voy para esta pantalla y ya vamos a estar detallando y empezando con el equipo red bull dado que el interés en la fórmula 1 se vio bueno avivado no por el regreso a las vegas y la mayoría han presentado liberis y la vamos a estar juntando todavía analizando todas liberis esta es la liberi que presentó el equipo red bull en su rv 19 no que me parece una liberi muy muy linda recordemos que tuvo ese programa el equipo red bull en el que para miami austin y las vegas por un por un diseño del público bueno se llevaba a cabo y se colocaba en el mono plaza al diseño que más gustaba el ganador con la temática relacionada al lugar de donde era obviamente bueno acá vemos todos los detalles lo que cambia de los otros es que tiene por ese color violeta no que predomina en el red bull que por ahí lo veíamos antes en el red bull veía un tono más violeta que ha sido por ahí más opaco más azul cada vez que avanza o más oscuro cada vez que avanza los años pero más acordar a que hemos visto liberis por en 2015 algo así relacionadas a este color que eran lindas de red bull y me parece muy muy linda me parece que es por ahí la más linda de todas las que me gustó es esta después la de austin y por último la de miami pero ya vemos todos los detalles del costado tenemos las fichas las cartas de póker el cartel de las vegas bueno y esas luces de neón relacionadas también con lo que va a ser la carrera nocturna pero hay algo que me encanta esta imagen y que es esto los tapa cubos con el sponsor de póker estar que sabemos que es sponsor del equipo red bull con el logo ahí la verdad que me pareció muy lindo este detalle como quedó en esta zona en cuanto a las otras imágenes bueno vemos más cerca la zona del pontón con lo que decíamos con la ficha el 1 de verstappen el 11 de checo perez todo detalle que de lejos no lo había visto acá bueno tenemos también esto detalle que dice max verstappen sergio pérez también bueno muy muy lindo con las iniciales de los pilotos todo el juego que hace el equipo red bull así que me parece que es un lindo lindo detalle esta livery que por ahí se había filtrado pero acá la tenemos bien bien detallada con esos colores y como dijimos el cartel de las vegas que no podía faltar así que déjenme en los comentarios qué opinan de este livery a mí me gusta y ya lo vamos a ver bajo las luces que por ahí puede cambiar un poquito estos son obviamente renders el otro equipo del que ya se sabía pero no había hablado porque bueno quería juntar todas las liberis es el equipo ferrari me parece una libre muy muy linda no ferrari reveló que cambiaba el esquema de color obviamente a rojo y blanco que rendía homenaje a lo que había corrido durante la década de 1970 que bueno disfruto obviamente de un auge en eeuu y como vemos los detalles es más que nada ese color blanco lo que más me gusta de todo esto es el alerón trasero blanco que ahora vamos a detallar pero esto va acompañado obviamente de los monos de los pilotos resaltando el número en blanco ahí todo lo que son los logos de los sponsors están en blanco no bueno santander ya era así pero sobre todo llama la atención un poquito el de shell no que siempre tiene ese color amarillo bueno acá está en blanco también lo que es el el primer bueno por así decir plano del del alerón delantero está completamente en blanco no lo que puede resaltar un poquito esta zona y también el sponsor está en esa zona esta línea que cruza por arriba el mono casco y después tenemos el alerón trasero de costado también los de sponsor que esta zona en la negra pasa a ser blanca como digo el logo de shell también en esta zona que pasa a ser blanco rayban bueno que ya tiene ese color la tapa motor que tiene ese detalle en blanco ahí con los números que resalta más y sobre todo como este alerón trasero que me gusta muchísimo como quedó en blanco esta zona acá global póker también de sponsor ahí que se suma y tenemos todo el monoplasa de esta zona y por ahí como digo resaltando el alerón completamente banco blanco con la palabra ferrari en negro bueno es muy muy lindo y le da un detalle precioso me parece así que me gusta el libro y por ahora estos libros que hemos visto me han gustado y como digo ahí se ve muy bien cómo está el tema de la tapa motor en la cual resalta el número en este caso de Carlos Sainz McLaren no hay mucho para decir de McLaren que si bien tiene una livery nueva no es tanto el cambio como si en otros equipos pero es la única imagen que ha presentado el equipo este render no con el fondo de las vegas ahí que se ve que es una asociación obviamente con Jack Daniels como se ve incluso cambian los números se ve que la forma en la letra con la que utilizan los números cambia pero se ve ahí el detalle lleno Jack Daniels bueno todos estos loguitos relacionados con la empresa de bebidas que no cambió tanto tanto va más relacionado un cambio de sponsor que se suma pero aprovechó para hacer un poquito de juego y agregarle algunos detalles el equipo McLaren en lo que es la tapa motor del monoplasa y sobre todo en la zona de los pontones del equipo de walking que es un monoplasa en el cual predomina bastante el color negro por el tema de la falta de pintura como tienden a ser así que este es el detalle que tenemos en la auto de Oscar Piastri y de Lando Norris para el gran premio de Las Vegas otro equipo Williams que tampoco es que haya cambiado tanto sino que prácticamente Williams si bien cambia también el tema del sponsor en esa zona le agregó una imagen en la zona de la tapa motor y en el aerón trasero toda la parte para adelante no cambia pero en esta zona le agregó el famoso cartel de Las Vegas nevadas ese cartel donde todos tienen esa foto no me incluyo también que tengo la fotito ahí que tenemos las estrellas de Las Vegas también y la palabra William no con un cartel estilo de los que se ve en el strip de Las Vegas después tenemos bueno un semáforo tenemos el logo el número que por ahí no resalta tanto no se mezcla un poquito con la decoración y el aerón trasero con la estrella obviamente ahí dice nevada no con la forma del estado justamente en el que se encuentra la ciudad de Las Vegas y tenemos un poquito el color ese resaltando la palabra Williams que acá se ve desde la parte superior que por ahí como digo no hay mucho más detalle sino que prácticamente imprimieron y pegaron la imagen en esa zona superior del equipo de Grove así que por último tenemos esta imagen en la cual se ve un poquito más la zona detallada obviamente de la lenón trasero y la palabra obviamente de este lado que está invertida para que se pueda leer por último equipo alpin equipo que prácticamente no ha cambiado mucho sino que ha agregado algún que otro detalle no tiene mucho ahora de arriba si se va a ver un poquito más pero presenta una decoración obviamente como resultado de una colaboración con la marca Skate y Strict Wear Palace como se llama y como se ve la palabra en esta zona en la parte delantera del monocasco y se agregan algunos detalles en la zona del pontón que se resaltan ahí con el tema del rosado pero sobre todo los detalles están más vistos de la parte anterior y la parte superior que ahora lo vamos a ver que acá se ve mejor no estos detalles no que le dan un pequeño cambio pero no creo que esto se pueda considerar un cambio de livery es algún detalle que modifica cambio de livery me parece que es lo que hizo Red Bull lo que hizo el equipo Ferrari sobre todo y lo de William por ahí se puede incluir no en esa parte posterior pero un cambio de livery me parece que es cuando cambias completamente bueno acá el equipo alpin sobre todo por la colaboración cambió sobre todo en esto y también va afectado en los monos de los pilotos así que bueno ahí analizamos las novedades que tenemos en cuanto a todas las liverys por ahí puede haber alguna que otra sorpresita pero en cuanto a esto ya tenemos ahí sobre todo a mí por ahí me gustó mucho lo que hizo el equipo Red Bull con esta decoración y también con el de Ferrari así que dejame en los comentarios qué opinas de los liverys que analizamos y cuál fue el que más te gustó ahora sí voy a ser ganado en este vídeo suscríbete al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós